Bueno, y en este caso nos encontramos con Álvaro Cortés, que es uno de los responsables de Balneario El Raposo. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues otro participante más en este workshop en Sevilla, organizado por la Diputación de Badajoz, la Cámara de Comercio e Industria de Badajoz también, y la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, CETEX. ¿Qué ofrece en este workshop el Balneario El Raposo? Bueno, pues el Balneario El Raposo ofrecemos, lógicamente, nuestras aguas, nuestras aguas acompañadas del hotel, ¿no? Y más aquí en Sevilla que ofrecemos, que somos el Balneario, curiosamente, que está más cerca de Sevilla, aunque estamos en la provincia de Badajoz, ¿no? Y ya con la autovía que estamos tan cerquita, pues ofrecemos el Balneario más cerca de Sevilla, en Extremadura, lógicamente. Estamos hablando de tradición, porque, ¿qué diferencia hay entre Balneario y Spa? Bueno, básicamente la diferencia está en el agua, ¿vale? Los Balnearios tenemos que estar en las aguas declaradas de utilidad pública, en nuestro caso, bueno, por real decreto estamos desde 1926, y son aguas mínimo medicinales con unas propiedades determinadas para alguna dolencia. Y en el caso del Spa, bueno, pues Spa significa saluper aqua en latín, y es agua de grifo, y bueno, pues en piscinas maravillosas, o en bañanas maravillosas, pero no tiene ninguna propiedad mero medicinal el agua. Los Balnearios tradicionales sí, y en los Spa, pues no, ¿no? Un negocio, realmente, que es un balneario, ¿desde tan allá se hereda segunda generación, tercera generación, se invierte, se compra, cómo es? En nuestro caso somos ya la tercera generación. Empezó nuestro abuelo en 1944, luego siguió nuestro padre, y a partir del 1998, bueno, ya nos hicimos con la totalidad del negocio, y ya somos cuatro hermanos, junto, bueno, pues con mi madre los que estamos al frente del negocio, ¿no? Y somos la tercera generación. En estos últimos diez años, la verdad que se suele decir que la tercera generación es quien hunde los negocios, ¿no? Pero en este caso, en concreto, pues ha sido al revés, ¿no? Ha sido cuando ha llegado, bueno, el programa inversor, pues más importante, y bueno, pues la verdad que somos un hotel de tres estrellas, somos el único balnero de Extremadura que está certificado con la CUP de calidad. Recientemente, el mes pasado, hemos renovado otra vez el tema de la CUP de calidad, y la verdad que, bueno, pues como están los tiempos, pues trabajando y luchando mucho, ¿no? ¿Cuál es la oferta principal que tiene, en este caso, vuestro balneario? La oferta principal que tenemos son los tratamientos de barro natural. Somos el único balneario de Extremadura que tiene barros naturales, y bueno, uno de los pocos de España, es por lo que se nos conoce, ¿no? Por el tema de los barros. Pero luego hay un amplio abanico de posibilidades, tratamientos de estética, tratamientos de belleza, programas de fin de semana, de semana, de quince días, y dependiendo de la fecha en la que nos encontremos, pues así es la clientela que viene. Puede ser clientela de la tercera edad a través de los programas de insert, son temporada baja, o clientela privada, bueno, pues a través de las temporadas altas, como Semana Santa, la época de verano que viene ahora, que curiosamente es la temporada más alta para nosotros, y bueno, pues los canales de comercialización son diferentes dependiendo de la época en la que nos encontremos. ¿Por qué Sevilla? Pues Sevilla es porque tradicionalmente ha sido un mercado muy importante para nosotros. Como te decía al inicio de la entrevista, Sevilla, somos el balneario más cerca de Sevilla, y bueno, pues tenemos mucha clientela tradicionalmente siempre de Sevilla, de Sevilla, Huelva y Córdoba. Y entonces por proximidad, pues es un mercado que a nosotros, pues de siempre nos ha interesado mucho. Pues solo me queda agradecer tu presencia en los micrófonos de Extremadura.com. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Seguimos navegando, Extremadura.com. ¡Gracias!